Un domingo en la tarde Torero, valiente Despliega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte La Virgen te cuida Te cubre su manto, que santo mantón de manila Muchacho, te arrima Lo mismo en un quite gallardo, que en las banderillas Torero, quién sabe Si el precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Muchacho, te arrimas lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre